Música Bueno, es el primer número de la noche para ti, concurso en este programa, señores y señores estamos ya calentando motores, por aquí se danza la voz de la voz la memoria que la hacemos y los chicos familiares ya vinieron la mitad y vinieron la sana en esta noche Música Vamos a ver la pasada, mira a los amigos de la colonia Clavigena, Cuebla Música 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 Vamos a hablar de número Música Música En el patacón de Colombia, uno, dos y tres, me han llegado a los chicos malos, otra vez, apoyando a Martín de Silio, y a Vistar de Sila, en el toque, me han llegado a los hijos de Silio, en el toque de verano, en su cuerpo viviente, por esta profunda dignidad, que le di me enamoré, para mi chaval rica, Jessica, esta noche, Jessica López, presente hoy, profesor de Silio, vamos, en el toque, para el fuego, en el toque, para la organización fallecero, para los chicos malos, San Juan, Puerto Rico, en el toque, para todos los amigos de San Juan, que se acuerdan, toda la gente de suerte, cuéntame los árboles, ándale, ándale, ser felino, que se acuerdan, que se acuerdan, este es el tanazo, para Dios, la host 회 andando, la coca, se llama la coca de Colombia, con el grupo deseo, para Messi, Víctor, y la coca, van a la ropa, de St 되지 peluca, y aquí fue la organización que vendría y la chica vamos a bailar y vamos a mostrar brinca me quedan así se va a ir ahora mi compadre Juan de I bonito y fantástico fantástico y yo estoy en la rica ando al saludo con el salsa para Jorge Alejandro para ti de estudio para Jessica acá pero la piña dulce van a producir los ricos van a tener que ver carne para el calcete y el pelón para esa pareja de la iglesia y el chique los ojos de la balanza y el chique ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!